¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el vídeo del día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad. Así que vamos al lío. Primer clip de Tracklover. Que hay un minasuelo, supongo que. Para ocultarse, ¿no? De la... ¡Qué bombazo le ha metido! ¿Cómo va? Pero qué barbaridad estoy viendo. Oye, pero este tío... O sea que Tracklover es un animal, pero este clip es una absoluta barbaridad. ¡Wow! O sea, empezamos muy, muy fuerte. Turno de Sirson. Ex-AVP de Big. Vamos a ver qué tal lo hace con esta Deagle. En este caso, ronda económica. ¡Bueno! Salvando los papeles, chicos y chicas. Y consiguiendo la primera ronda en el bando CT. Que sabéis que es muy, muy difícil en Anubis. Ahora vamos a ver un Ace de alta habilidad. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mientras el equipo CT matándose entre ellos. Ok. Mata al primero. Pone que es Kakuli. Dudo que sea Kakuli, la verdad. Mata al segundo. Se la pela. Es un jugador muy, muy, muy agresivo. Siete balas en el cargador. Pero suficientes para hacerse la última doble. Turno de un jugador en el mapa de Dastos. Que dice que ha hecho un 1 para 5 espectacular. P2000 en mano. Vamos a ver. Mata al segundo. Mata al tercero. Asomar de uno en uno no es la mejor de las ideas. El tortazo al cuarto es espectacular. Y así de sencillo lo ha hecho. Mata al tercero. AV Pekín. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenía M4. Matan a su compañero. Y sabe que es turno de cubrir esta zona. Mata al primero. Mata al segundo. Flicardo de locos. Sigue manteniendo. Waxer que no se lo esperaba. Y menos Raxer. Y el de main cover. Lo saliendo uno por uno. Pues lo tienes que pagar muy caro, Titán. Vale. Vamos a ver ahora. De nuevo mapa de Dastos. Misma zona. 5K Headshot con el AK. Fui ese spray. Conecta la bala. Ya lleva 3. Salta. Hostias. Hay peña que tiene tanta seguridad en Swain que asusta el día que llegue yo ahí. Vale. Ace de Davideus. En el RMR de Sudamérica. Vamos a ver. Matar primero. Que era el AWP. Al de corta. Hay uno en el Dildo. Le pusen también. ¡Puah! Así se ha clasificado al minor este pibe. Mamma mía. ¿Cómo va su Deagle? Probablemente el mejor Ace a pistola que he tenido nunca. Estamos de nuevo en Anubis. Estamos repitiendo Dastos. Anubis. 3, 4 y 5 con 12 balas de USP. Retake a Deagle. Zeus. Cuchillo. ¿Cómo? Vamos a ver esto. Vamos a ver Tweet Day. ¿Qué es lo que hace? Se está basando en el mapa. 2 para 3. Matar primero. Zeus para matar segundo. Creo que es la primera vez que veo un retake tan rápido con 3 armas diferentes. ¡Qué barbaridad! Y Boom Itch se hace un 3K con el AWP. Por cierto, chicos y chicas, si queréis las mejores jugadas de lo que va de Blast, decídmelo en los comentarios para subiros un vídeo. Creo que será la semana que viene porque aún queda competición. El colateral de Boom Itch, Nose Cup, es una absoluta maravilla. Ya mata a los 3 últimos al apuro Nose Cup. Vamos a la segunda sección. Fades y momentos graciosos de la semana. Empezamos con que las puertas no emitigan el daño del cuchillo. ¿Qué? Oye, oye, pero atravesado, ¿no? ¿O le ha matado antes de que se cierre ahí? Creo que se está bugueado de cojones. ¿Cómo? ¿Una última vez? Eso no debería haber sido kill desde mi punto de vista. No quiero comentarios. Vamos a ver. ¿Qué cojones? Da la sensación que está jugando con mando, ¿no? En lugar de con ratón. Mamma mía. Menudo backflit. Vamos a ver. La granada es la peor de la historia. Oye, pero es una muerte con estilo. Vamos a ver ahora la que he liado. Vamos a ver. 15 a 15. Trigger disciplina. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no le mata si es un 2 para 1? ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué no la mata de ningún momento? Su cara lo dice todo. No me lo puto creo, tío. Y último clip. Antes de acabar el vídeo de hoy. La experiencia de Premier en Counter-Sec 2. Vamos a ver. Hostias. La oleada de Cheta Sky es una barbaridad. No sé si visteis el vídeo del viernes que hasta en el Major hay chetos. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.